Vaya noche que se vivió en Morelia, en la capital de Michoacán. Siete personas asesinadas, siete, solamente en la noche. Morelia se está convirtiendo en un matadero, pues se despierta la gente de la capital de Michoacán con siete asesinados mientras ellos dormían. Está de terror Michoacán. Hemos hecho mal en quitarle el ojo a Michoacán. Tengo algunos motivos para a veces no querer hablar de Michoacán, pero definitivamente en Michoacán están ocurriendo cosas terribles y no han dejado de ocurrir. Siempre quien me lo recuerda, pues me dice, ¿ya viste cómo está Michoacán? Pues sí, sí, o sea, definitivamente en Michoacán están pasando cosas muy graves. Yo no quiero imaginarme cuántas personas murieron, bueno, no murieron, a cuántas personas mataron en la madrugada en todo el estado, porque estas siete nada más son de la capital. Y se supone que la capital no es el lugar más violento. Se supone que en Tierra Caliente las cosas están, como dice su nombre, calientes. Entonces yo no quiero siquiera imaginarme cuántas personas murieron. Se están desatando batallas con armas de fuego, entrebandos criminales y atentados contra policías y patrullas militares casi todos los días. Michoacán es uno de los estados más problemáticos de México en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Los campos de aguacate coexisten con plantaciones de amapola, clandestina y marihuana. Laboratorios de metanfetamina y cada vez más laboratorios de fentanilo abarcan las colinas de estas tierras húmedas. Durante mucho tiempo un territorio disputado en las guerras criminales del país, además de ser una importante zona de producción y cultivo de drogas, es el estado que alberga el Puerto Marítimo Internacional de Lázaro Cárdenas, que es la zona de entrada de todos los precursores químicos que se envían desde Asia para producir la metanfetamina y luego este fentanilo que mezclan con heroína y toda la ola de drogas sintéticas que se crean con eso. Estamos viendo niveles de violencia que nunca hemos visto. Esto se va a poner feo.